¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos todos chavales a Black O2, madre mía. Bueno, 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 pero ¿qué pasa aquí? ¿Y yo? ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Madre mía, ¿pero qué ha pasado aquí ahora? ¿Estás hackeado o qué? Madre mía. ¿Cambio de host? Bueno, pues nada. Y creo que me queda, bueno, uno, pues, uno contra tres, contra dos. Vale, ¿seguirá igual? Sí. Madre mía, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado en este juego, compañero? Hostia, tío, increíble, ¿no? Es increíble, vamos. Bueno, pues nada, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a por otro, chavales, vamos a por otro, vamos a buscar otra partidita, porque, bueno, pues me he quedado un poco anodadado, ¿no? Vale, vamos a jugar francotirador, a ver si hay alguna partida por aquí que busque que esté bien. A lo mejor es un fallo técnico o algo, pero, bueno, he visto ahí cosas de que, bueno, esto ya pasó hace poco, la verdad, hace poquillo pasó esto. Pero, bueno, hace poquillo. Hace ya un tiempecillo, pero, no sé, no creo que, porque yo podía jugar en este momento. Mira, a ver, aquí sí puedo jugar perfectamente. Vale, pues juego de armas aquí a tope, chavales. No pasa nada. Ahí hay uno, ahí. Hostia, what the fuck? Maldita sea. Maldita sea. Vale, pues doble, doble que me saco, que me quedo trancado. Madre mía, es la primera partida, chavales, ¿eh? Es la primera partidita del día y, bueno, madre mía. Oye, la veo muy rara este arma, no sé por qué. Aquí hay gente. Aquí hay otro. Vale. Ah. ¿Dónde está? Guau, tío, en serio, me ha reventado, me ha reventado. Vale, vale, vale. Vamos, 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 vamos. Mierda. Tío, lo veo como muy raro. No sé, lo veo extraño al correr y esas cosas, la verdad. O que apunto más rápido o no sé, no sé, no sé. A ver, estoy, estoy. Estoy raro, estoy raro jugando. También hace tiempo que no juego ya, ¿eh? Tengo una agenda muy ajetreada últimamente y... Bueno, tuve el pavo ese. Vale, este me lo cargo. Bueno, tú, el nota ese, ¿cómo estás jugando? Vale, ¡ay! Vale, no lo puedo matar, ¿eh? Hostia, tío, en serio me aparece atrás. Carajo. Maldita sea. Aquí hay uno. ¡Ay! Ahí, ¿dónde vas? Vale, perfecto. Aquí ni nadie. Tampoco tiene que aparecer aquí. Seguro. Ahí estamos, es el típico respawn de toda la vida. Está clarísimo. ¡Ay! Que me ha disparado. Te la lío, te la lío. Tengo el lío de Montepío. Vale, también a ti. Vale, ahí ni nadie. No veo a nadie. ¿Dónde están? ¡Uh! La B23. ¡Madre mía, tío! Atrás, mía. ¿En serio? ¡Holi! Vale, muerto. Tiene que aparecer otro. No. A ver, regalamos. Pipeo intenso. Pipeo intenso. ¡Coño! ¿En serio me aparece atrás, tío? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buen ese pipeo! Vale, me encanta. Aquí hay otro. ¿Ahí hay otro? Vale. Se va. Oye, ¿cuál gazapador? Vale. También. ¡Uh! 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 ¡Perfecto! Aquí va otro. Aquí va otro. Vale. Muy bien. Vale, mía. ¡Won Fire! ¡Won Fire! ¡Won Fire! Vale. Tengo por atrás de uno. Ojo. ¡Uh! Ligerilla. Ligerilla es el tope. Ahí hay uno. Vale. ¡Perfecto! ¡Uy! Vale. ¡Perfecto! ¡Vámonos! 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 ¡Ese se me ha escapado! El Truán. ¡El Truán! ¡Oh! Vale. ¡Perfecto! ¡Muerte! ¡Uh! ¡Truán! ¡Increíble! ¡Increíble! Vale. ¡Muerto! Lo mato yo. Ahí hay otro. Otro por ahí. Ahí estoy a tope. ¡Estoy a tope! ¡Madre mía! ¡Madre mía compañero que me he puesto primero! Primero, primero de la tarde. Me está disparando mucho. Falla demasiado, chicos. Falla demasiado. Tú no puedes hacer eso. Vale. Me ha quitado. ¡Oh! ¡Eh! ¡Hostia tío! ¡En serio! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Ahí hay uno. ¡Vamos a ti! ¡Eh! ¡Impacto! ¡Qué falso! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti otra vez! ¡Pero tío! ¡Vamos a ti! ¡Ahora no! ¡Uff! ¡Otra! ¡Otra! ¡Aquí! ¡Vamos a ti! ¡Jajajajaja! ¡Qué bueno tú! Los vi a que le estoy pegando a aquel a este. ¿Vale dónde está el a este? ¡Atrás mía! ¡Poma! ¡No! ¡Mi cago! ¡La madre que parió! ¡A la madre! ¡Oh! ¡Poma! ¡Vaya que te llevaste tú! ¿Vale dónde está el a este? ¡No me metió! ¡No me metió el cohete tío! ¡No me metió el cohete! ¡No me metió el cohete! ¡Vale! ¡Atrás! ¡Poma! ¡Experto! ¡Uff! ¡Pitolita! ¡Pito! ¡Aaah! ¡Me dispara! ¡Va! ¡Tío! ¡Qué fail! ¡Qué fail más grande he hecho! ¡Pero bueno! ¿Por qué me disparan a mí? ¡Todo! ¡Ahora es que hay otro! ¡Oh! ¡La última bala! ¡Esa es la que cuenta! ¡Esa es la que cuenta! ¡Madre mía! ¡Cómo disparo! ¡Cómo disparo compañero! ¡Cómo disparo compañero! ¡Ah! ¡Vamos 40! ¡Quiero 40 bajas! ¡Quiero 40 bajas! ¡Vale! ¡Oh! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¿Dónde están? ¡Uy! ¡Vale! ¡Otro más! Aquí tiene que haberse otro ¡Vale! ¿Qué hace? ¡El mando me ha fallado! ¡Oh! ¡43 bajas, chavales! ¡43 bajas que me acabo de sacar aquí! ¡Por la patilla! ¡Entrar! ¡Remontar! ¡Partir la pana! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo me he hecho la... ¡Agachado, tío! Ese... Que sepáis, chavales Que ese salto Lo ha hecho el... El juego de... El mando de mierda, tío Que está reventado Está cascado Y me ha hecho el salto ese ¿Vale, chavales? Bueno Eh... Vamos a por otra, ¿no? ¿Cuánto ha durado la partida? ¡Seis minutitos! Esto es muy... Esto yo os quiero ¡Otra partida, chavales! Así que pegamos el cortecillo Que, por cierto, me han dado cargador ampliado Míralas Se me han dado muchas cosas Vamos a buscar otra partida ¿Vale? Bueno Otra partida no Vamos a jugar en la siguiente Ya que se juega bien Vamos a jugar en la siguiente ¿Vale, sin que, chavales? Cortecillo Y volvemos Bueno, chicos Siguiente partida ¡Madre mía! ¡Cómo hemos reventado a la peña! Bueno Yo tengo mala conexión A tope siempre Yo... Yo vivo el límite siempre Es que hay un nota Que yo lo sé Tú lo sabes ¡Ay! Se me escapó ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Qué gracia me hizo eso! ¡Qué gracia me hizo eso! ¿Qué hay un nota? ¿Dónde está, tío? Está allí ¡No! ¡Me mates! ¡Maldita! ¡Ah! Bueno, ya tengo buena conexión Vale, vale Entonces, me gusta A mí, mami Con tu party Este party Es un safari Todos miran Cómo bailas Hoy tú Tío, ¿no veo a nadie o qué? Ahora mismo No veo a nadie Se están escapando de mí Vale, aquí está Vale, el primero ¡Ok! ¡Ok! Vale, ahí voy a tirar un kickazo por ahí Toma, potín No, no ha matado a nadie Eso no os voy a sentir Muy cerdos ¡Ey! Vale, perfecto Venga Bueno Es que no ha matado a nadie, tío ¡Uf! La MP7 Con esta mira La... La... La tech Esta rara, tío Es malísima La verdad Tengo Se me va Desde la cadera muchísimo Y no os aconsejo Que pongáis ese accesorio La verdad No os lo aconsejo Para nada, ¿eh? Porque ya sabéis Que desde Apuntándose Puede ir la mira Para Cuenca No, para la siguiente Vale Aquí va uno muerto Lo acabo de matar Me pueden aparecer por aquí Me pueden hacer los dos Por los dos lados Vale, la conexión mía me está subiendo Me está bajando Eh... Puta mierda, ¿vale? Básicamente Puta mierda Vale, ahí va uno corriendo Pero no huyas Pero no huyas Vale, muerto He sido yo el rapiñador El rapiñador pro Oh, tú, vale Vale Conexión interrumpida Conexión interrumpida Bueno, y lo mato Y lo mato Y lo mato Vale, está allí Allí al fondo, tú Este, ¿qué va a hacer? Va a entrar por aquí Vale Lo mato ¿Ese hombre va a venir por aquí? ¿O...? Porque me estoy poniendo nervioso, eh ¡Oy! ¡Oy! Que me mata ¡Uy, no! ¡No! Vale Me he liberado De bastante, eh Me he liberado Muchísimo Vale, aquí hay gente Por lo que veo Sí Falto Aquí viene uno No viene nadie Están ahí El truco de no te he visto El truco de no te he visto Va a venir Vale Saltito Saltito Y aquí hay otro ¡No! ¡Uf! 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 ¿Qué tengo? ¡Uf! ¡Ah, no! ¡No! ¡Es la! Vale Da igual Corre, corre por aquí Está aquí Vale, compañero ¿Dónde vas? Corre por ahí ¡No! Me matas Vale Tengo tres uno Vale, perfecto Madre mía ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Joder Reventando la pana A ti estoy siniestro Vale, por aquí no hay nadie Ahí hay uno Vale, he fallado Un poquito Vale, he fallado también Va a venir por aquí Va a venir por aquí Atrás de uno ¡Uy! Me voy Vale, me cargo tú Y... Y tú también Madre mía ¿Cómo estás? Racha de 15, ¿no? Creo que llevaba, ¿no? Vale ¡Hostia! ¡Oh! ¿La vallista en serio? ¡Oh! ¡Quizcope! ¡Quizcope! Si es que... Yo nací para el puro espectáculo, chavales Yo nací para el puro espectáculo Por aquí Hay que ver que tenga uno A ver, mira Voy a disparar por ahí Con casualidad ¡Oh! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh! Corre ¡No! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué lag, tío! ¿En serio? ¿Qué lag da esto? ¡Oh! Recarga Recarga Recarguita ¡Oh! Vale, fuera Me pongo por aquí No, me ha pegado, tío Me la ha pegado Maldita sea ¿Por qué me toca la ballesta, tío? ¿Por qué tocas la ballesta, maricona? Maricona Vale, escopeta Revito ¡Oye! ¡Que no la ha dado! ¡Oye! ¿Qué dices? ¡Que no te ha dado ninguna! ¡Qué falso! ¡Vamos, patín! ¿De qué coño? ¿What the fuck? ¿En serio, tío? ¿Me estás contando que me han aparecido otra isla de Aspartita? ¡Qué bueno, no! Que tan ricamente me aparezca eso, mí ¡No me encanta! ¡Uf! ¿Cómo va por ti? Sí ¿Cómo va por ti a los dos? ¡Venga, vámonos! ¿Quién más? ¿Quién más quiere, compañeros? ¿Quién más quiere? Ahí, los laguenos ¡Eh! ¡Oye! ¡Hostia, qué fail, tío! ¡Oh! ¡Venga ya, tío! Si te he dado antes Tío, me está dando bajones de conexión cada dos por tres ¡Oye! 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 Tío, qué paquete! ¡El paquete me llama! ¡Oh! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia puta, tío! ¡Oye! ¡Vale! Muy bien Muy bien Muy buena Estás escapado Y no sabes cómo Lo sé Vale, aquí te he encontrado uno Buah, chaval, le he reventado Le he destrozado Le he destrozado Venga, tío Desde la cadera lo iba a matar Pero Va a ser que no Va a ser que no Aquí tengo uno Ha empezado disparando Pero ha fallado Ha fallado todas las palitas Aquí viene uno Se mete por donde ¿Dónde está? No lo veo Ahí he visto uno Lo mató desde la cabeza ¡Tía! ¡Ah! Y que casi Bueno, doble mocha, chaval Doble mocha que iba a hacer ¡Uy! ¡Ah! No podío, no podío Vale Treinta y pico Vale Treinta y nueve, chavales Madre mía Vaya abuso que me acabo de sacar aquí también Madre mía Bueno, creo que aquí me he sacado rachas de quince Si no me equivoco Bueno, por cierto Me ha hecho a mí la última, tío Qué puta mierda, en serio Bueno, no pasa nada Ahí la verdad que me ha cogido desprevenido Sabía que estaba ahí Pero No sabía con qué Bueno, chavales Creo que me he sacado aquí rachitas de quince Vale, creo Vamos a mirar las medallitas Que nos han dado A ver, a ver A ver A ver, que nos han dado bonitas cosas A ver Inesorables, chavales Racha de quince Despiedados Sanguinario por dos Doble baja Triple baja Tira la cabeza Está bien La verdad Bastante bien La anterior partida No sé qué me he sacado Creo que me he sacado rachas de vente La verdad No tengo ni idea Pero bueno Chavales Como siempre Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Que comentéis Que den like Por supuestísimo Y bueno Y no sé si a vosotros también os pasa El tema de este Vale El tema de que Creo que está hackeado O está infectado Blacko 2 No tengo La más Idea La verdad No tengo ni idea De qué puede pasar Pero bueno Antes de finalizar el vídeo Quiero mandarle un saludo A Koiflus Que me dijo Que le mandase un saludo En el próximo vídeo Y por supuesto Koakir tiene tío Un saludo muy grande Y bienvenido al canal Que creo que es un seguidor nuevo Y nada Espero que os disfrute Y nada chavales Nos vemos En el próximo vídeo Y yo voy a jugar ahora Esta partida de estando Adiós chavales